Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les vengo a contar cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de... Abril. Que ya no sé en qué mes estoy. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, yo me imagino que yo no soy la única que anda perdida. Si yo no calculo mal, creo que hoy es el día número 50 de mi confinamiento. Pero bueno, les voy a mostrar señores, básicamente todo lo que les voy a mostrar es del cuidado facial. Porque yo en este mes me he maquillado, creo que dos veces para grabar nada más. Porque la primera parte, digamos que ya tenía videos pregrabados. O sea, la primera parte del mes tenía mis videos pregrabados, entonces ya no tenía necesidad de grabar. Pero en la segunda parte, ustedes saben que me dio un ataque de alergia. Y que todavía en el día de hoy, bueno, como pueden ver, no me maquillé los ojos. Y medio me maquillé el rostro ahí para, verdad, medio resurgir. Pero es verdad que la piel la he tenido fatal. Los párpados los he tenido que me picaban. O sea, tenía como pequeñas heriditas en el párpado. Que era horrible. O sea, de verdad que no la he pasado tan bien. Y en el labio está un lío, un lío. Entonces yo lo que tengo aquí es mi botiquín de productos que he estado usando cuando la piel ha estado un poco mejor. Porque han habido momentos en que la tenía tan irritada que si me ponía algo me picaba, entonces se me irritaba más. Entonces, ¿para qué? Así que bueno, no les voy a contar más nada porque eso es todo una tragedia. Total, que lo que he estado usando cuando he usado tónico ha sido este que es el de Fresh, el Rose. Este es un tónico que es bastante hidratante. Me ha estado gustando mucho. Es verdad que lo he parado en las últimas dos semanas. Lo he usado muy, muy poco. Pero bueno, el resto del mes es lo que he estado usando. Es un tónico que me parece bastante hidratante. Es verdad que tiene su olorcito a rosas, pero no es una cosa que se te vaya a quedar por 10 horas. No, eso al ratico ya se va. Pero me gusta. Realmente me gusta. Es verdad que tiene un problemita el envase y es que tiene un orificio muy pequeño. Y cada vez que voltea se vienen obviamente los pétalos de rosa. Y conforme se te va acabando, pues mi amor, más pétalos de rosa se te van a ese orificio. Pero nada que no se pueda solucionar. Así que ese es uno de mis favoritos, señores. La nariz ya se me está tapando, así que si me escuchan cada vez más congestionada es por eso. Otro producto que he estado usando en la primera quincena del mes fue este ácido hialurónico de la marca de Reeboks. Es un ácido que me ha estado gustando bastante. Ya en la segunda mitad no lo usé por lo mismo, por la piel irritada. Pero sí, me ha estado gustando bastante, bastante. Y este lo he estado mezclando, señores, con un producto que para mí es como el descubrimiento, ¿verdad? Este me lo recomendó Patricia hace un tiempo, pero yo lo tenía en el carrito. No lo compraba, no lo compraba hasta que un buen día me decidí. Después lo tenía aquí en la casa y no lo usaba. También me decidí y lo usé. Yo hice un post de esto en mi Instagram, que se lo voy a dejar por aquí para que vayan y me sigan, porque yo subo muchos posts ahí. Y es este producto de la marca de Vivi. Como pueden ver, esto es un booster, es un aceite que viene con cannabis. Es 100% natural, obviamente vegano y cruelty free. Y este aceite, lo que hace, tú te lo puedes poner tanto solo como, por ejemplo, con tus cremas, tus serums. Y este lo que va a hacer, aparte de hidratarte, de calmarte la piel, de tratar de calmar un poco las rojeces, también ayuda a potenciar lo que viene siendo. Por ejemplo, yo me lo estaba poniendo con este ácido alurónico. Entonces, digamos que los beneficios que me da el ácido y alurónico, este aceite lo potencia. Entonces, de verdad que a mí es la forma en que más me gusta ponérmelo. Con otros productos, porque siento que la cara queda como súper, súper hidratada. Es verdad que, por ejemplo, en estos días de irritación, yo me lo he puesto de vez en cuando, solito. Porque como es un aceite y es vegetal y natural y tal, pues digamos que poniéndole cosas naturales y ligeras a mi piel. No es una cosa que tú digas, wow, qué pesado, que esa sensación calientica de aceite que te deja. No, es muy ligero. La verdad es que la piel lo absorbe. No lo absorbe por completo y te va a quedar la piel seca. No, pero la piel lo absorbe y es bastante ligero. Es cómodo de llevar. Yo lo he usado, obviamente, para estar aquí en casa, ¿verdad? No para salir. Pero sí, me ha gustado bastante. Para mí esto es un descubrimiento. O sea, se los digo sinceramente. Otra cosa que he estado usando mucho es en las noches, cuando he podido ponerme cremas para hidratar mi piel. Ha sido ese, el Dream Up de Origins. Este producto, señores, yo se lo he enseñado por activa y por pasiva. Es un producto que me gusta bastante porque él sacia la sed de tu piel. Y mi piel ya no ha tenido sed. Ella ha estado, mi amor, re sequísima. Entonces, de verdad, me ha mejorado, me mejora bastante la piel. Me gusta mucho el resultado. Es verdad que en la noche lo puedes sentir un poco pesado al principio cuando te lo pones. Pero ya después, mi amor, tú te olvidas de eso y tú te pones. Yo por lo menos me pongo una buena, o sea, no que me voy a poner una capa súper gruesa, pero me pongo una buena cantidad. Y al otro día, señores, tengo la piel bastante hidratada, con bastante luz. Es como que yo lo veo así. Es como que tú agarras y imagínense una pasita que está toda arrugadita. Le pones un poco de esto. Y al otro día es como que la pasa agarra vida. Es como si la hidrataras y se viera muy jugosa. Se viera como esponjocita. Bueno, esto, mi amor, esa aplicación que yo le acabo de dar es lo que hace esto. Que es lo que ha hecho con mi piel. Otro producto, Dios mío. Otro producto que he estado usando últimamente, es lo que he estado usando, digamos, que de la segunda quincena para abajo, porque es bastante ligero. Es este serum. Esto es un serum hidratante de la Niche, de la línea Hydro. Miren allí, este serum me gusta bastante porque es un serum que es muy ligero. Es un serum que, de hecho, para mí es como para esta época. Por ejemplo, hoy está haciendo un poco más de calor. Ya estamos sobre los 24, 25 grados. Entonces, este serum a mí me parece ideal como para este tiempo. Incluso para verano. Porque no es como muy pesado, no es como muy untuoso. Y aparte de que te hidrata, te aporta agua a tu rostro, pues digamos que se absorbe bastante rápido y la piel te queda como muy fresca y muy ligera. Aquí dice que esto es para pieles normales, para pieles mixas. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo tengo la piel seca. Voy a decir que la he tenido un poco deshidratada estos días y esto me ha ido fenomenal. Aparte de eso, lo he estado usando porque no me causa ninguna reacción. El olor no me congestiona la nariz ni nada por el estilo. Entonces, como es bastante ligero, me ha ayudado bastante. Y lo último que he estado usando también, que es para los labios y casualmente es de la línea de la Niche, es este bálsamo labial. Este es el Lip Sleeping Mask para los labios. Obviamente, me está ayudando bastante porque a pesar de que yo tomo muchísima agua, señores, yo puedo tomar los tres litros y más al día. O sea, yo realmente tomo mucha agua. Pero aún así, por la alergia, se me ha estado partiendo un poco el labio superior. Y bueno, nada, esto es lo que me he estado poniendo y la verdad es que me ha estado ayudando bastante. Así que nada, señores de maquillaje, no les puedo mostrar nada porque realmente no me he puesto nada. O sea, lo que me he puesto ha sido puntual, ¿sabes? Y no es que todo el mes, entonces no me voy a venir aquí a cagar a cuento a nadie. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Manitas arriba si les gustó el mismo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.